Bajo el lema Unidos contra el hambre, cientos de personas marcharon en Managua el 16 de octubre con motivo del Día Mundial de la Alimentación. En la marcha por el centro de la ciudad participaron productores, empleados públicos, jóvenes de colegios capitalinos y algunas autoridades que destacaron los esfuerzos del gobierno de Daniel Ortega. Nicaragua redujo la pobreza de un 48,3% a un 32,9% entre 2005 y 2009, mientras que la extrema pobreza bajó de un 17,2% a un 9,7% según una encuesta privada divulgada recientemente que fue reconocida por el gobierno y por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, que auspició esta marcha.